Hola gente que tal, el chino nuevamente por acá, feliz navidad a todos El video como ya vieron en el titulo, les voy a mostrar los regalos que he recibido esta navidad Así que es un unboxing muy muy rápido Y nada, sin más floro comenzamos Bien, el primer regalo me lo dio mi hermano Y es este Mighty Max de Black Panther Es el primer Mighty Max que tengo Y también es el primer Black Panther Esta colección es de Hasbro Y yo pues en mi colección de Marvel, de Pops, no tengo a Black Panther Así que voy a ponerlo a él como si fuera el Pops de Black Panther Y ya, no necesito más Pops de Black Panther Así que voy a estar ahí como medio infiltrado Miren para que vean, tiene un cuerpito Es como muy muy parecido al Pops, tiene el cuerpito como que chiquito y la cabeza grande Y la cosa de esto es que el chiste está en que se le cambia la carita Pero nada, creo que lo dejo con la cara clásica Y va a ir directo como les digo a mi colección de Marvel Los siguientes dos me los regaló Edu El primero es este Bueno, ayer me emocioné y le quité el plástico, el forro Este cómic, tapadura de Batman Condenado de Azarelo y Bermejo Y este, bueno, este no lo había leído Estaba en mi lista pendiente de lectura Así que nada, le voy a meter Este en español, es de SC Y bueno, lo tengo en Pop también El Joker está muerto De hecho, el Joker de Azarelo se parece mucho al de Heath Ledger Con las marcas y todo eso Pero nada, voy a leerlo y les voy a decir qué tal Porque en verdad no sé mucho de Batman Condenado Salvo el Pop que tengo del unboxing que hice Que se los dejo por aquí El siguiente es este Batimovil Que me vacilo un montón Porque yo siempre, de hecho yo lo he querido O sea, quise tener un carrito a control remoto Habían unas marcas bien alucinantes en esa época De carros a control remoto Y siempre quería uno Pero por alguna razón extraña Que en verdad no sé por qué Nunca llegué a tener uno Esta es de la versión de Spin Master De los Spin Master que ya han visto en unboxing Le dejo por acá también el unboxing de Spin Master Y ahí está Este es el Batimovil Y viene obviamente con su control remoto Y también con esta lista de instrucciones Pero no hay mucho que hacer aquí Ok, es medio peligroso Medio peligroso usarlo acá Así que vamos afuera a usarlo un rato Y al final del video les mostré La seguridad es lo primero Tenemos puesta cinta Y no, vamos a ir a probar Es del control remoto A ver, revés Bien, vamos a ir a probar Abre, revés El siguiente es un pop porque no podían faltar los pops en un unboxing así y este es Wolverine Este es mi, como saben uno de mis personajes favoritos pero del vecino de Marvel y este viene a ser como el quinto pop de Wolverine que tengo Este es de la versión de Marvel Zombies, es de la primera Wave pero la diferencia es que es Glow in the Dark Tiene una textura diferente me imagino que es por la pintura Glow in the Dark pero es chévere porque viene todo carcomido así Y se nota que todo el traje es Glow in the Dark porque tiene un color amarillo distinto Este es el único que tengo que la versión del traje es bien fiel a, bueno fiel entre comillas porque es una versión zombie Pero el traje en si es bien fiel a la serie animada que yo veía que es donde conocí a Wolverine y me gustaba un montón Nada, vamos a hacer la prueba de Glow in the Dark, lo voy a cargar un ratito Finalmente para cerrar así bonus track, este si fue un regalo de mi para mi y es el Batman de Flashpoint Este es Thomas Wayne, pero este si no lo voy a abrir porque voy a hacer un unboxing dedicado solo para él Para contarles un poquito de la historia, sus apariciones en los cómics, etc, etc Pero nada, ahí chéquenlo un poquito En verdad está bravazo y nada, ya quiero abrirlo Bien gente, este ha sido el pequeño unboxing navideño, espero que les haya podido gustar Cuéntenme cuál de los regalos les gustó más No se olviden de seguirme en Instagram que acá se los dejo todo el tiempo por aquí Para que puedan ir, seguirme, ahí viene el día a día, noticias, también hago unboxings por Instagram Hago lives también donde hablamos un poquito más de cómics o ya sea de películas y noticias del DCU Bueno, déjenme sus comentarios, cuál le vaciló más, denle like Y a todos feliz navidad, espero que les hayan podido pasar bonito con su familia o con quienes quieran A pesar de todo, a pesar de la coyuntura y la situación que estamos pasando Pero nada, ya nos vemos en el siguiente video, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!